Bueno, yo soy Marcos Alvarado, tengo 31 años y bueno, soy uno de los fundadores de Buster Agro. En Buster Agro en realidad somos tres socios, está Sebastián Galdiano, que también es de Saradillo y Tomás Alvarado que es mi otro hermano, más chico. Somos de Saradillo los tres, Saradillo es una ciudad muy del campo en realidad y familias del agro, amigos del agro y si vos hablás con alguien del campo lo primero que te dice, o sea una estación de servicio en medio de la ruta, te dice que va a pasar con la lluvia, con el clima, están todo el tiempo viviendo hablando de eso, pues es una fábrica a la intemperie y es una variable que vos no podés controlar. Entonces basado en eso veíamos qué aplicaciones de clima usaban los productores agropecuarios, cómo se informaban, empezamos a mirar que había una regla que era que miraban entre seis o siete apps que tenían instaladas en el ensular o páginas webs y lo primero que decidimos fue por qué no armamos un pronosticador que sea mejor que ésta, no? Era medio loco porque había mil quinientas aplicaciones de clima porque nosotros que era Seba y yo en el principio íbamos a poder ganar esas aplicaciones de clima, mucho sentido no tenía, pero después empezamos a descubrir que había una tesis que se podía predecir en base a data histórica, vos metías una máquina, te llenabas de datos históricos y podías predecir para adelante el clima. Con eso nos fuimos a Estados Unidos, un fondo de inversión de Estados Unidos dice estos tipos pueden realmente predecir mejor por la tesis y el algoritmo que Sebastián había armado y nos vamos, tuvimos cinco meses desarrollando la tecnología, tremendo, o sea nos conectamos con todos los los, estuvimos con el fundador de Twitter que nos presentaron ese día, digamos tuvimos todas las oportunidades de conocer a un montón de gente grosa del palo y de momento decíamos con Seba estábamos en Nueva York y decíamos que carajo hacemos acá, venimos, salimos de Saladillo hace cuatro meses con una idea y hoy que estamos acá estábamos dando una ronda de inversión, era como esto no puede ser tan fácil, viste, como que nos parecía muy raro y ahí después había que salir a la cancha con la tecnología, armar el producto y dárselo a los productores arpecuarios en Argentina, nosotros estábamos en las pruebas en Estados Unidos. Cuando venimos para acá desarrollamos la aplicación de Android, se la vimos a 100 productores conocidos o amigos y al mes en Google Analytics que te refleja, digamos, quién tiene la aplicación, había 10 solamente usando la aplicación y entonces bueno, salimos a hablar con los productores, qué pasa, no anda tan bien el clima, bueno y nos terminaron diciendo que no, que el pronóstico era malo y ahí fue un palazo que nos quedaba un mes de plata, de esta plata que nos ha entrado de este fondo y algo que había sido como una locura, viste, un tremendo, o sea, de haber estado a Estados Unidos, esa experiencia, venir acá y una frustración terrible de haber largado tu producto y no te ilusí a nadie porque era malo. Entonces para mí ahí como que lo que más pudimos capitalizar muy bien fue el acercamiento al cliente y entender bien qué era lo que estaba haciendo, digamos, entonces volver a preguntar qué es lo que estás haciendo vos para solucionar la problemática de por qué los pronósticos fallan y en eso nos empezaron a decir, mira, yo uso siete aplicaciones, esta es buena para los vientos, WinGuru es buena para las temperaturas, Acuber es buena para, no sé, para las lluvias y Uber channel para tal variable. Entonces con Seba nos miramos, nos quedaba un mes y medio de caja, o sea, ya no estaban por morir. Y le iba a decir, bueno, la que nos queda es armar el trivado del clima, agrupemos todos estos pronósticos de clima en una misma aplicación, entonces lo que antes tardaban 30 minutos, lo van a hacer en un minuto. Fue muy duro, pero para mí como que viéndolo de afuera, hoy todo lo que todo lo que se ve booster en nuestra aplicación hoy, es mucha capitalización de errores que fuimos cometiendo y como que al principio uno tiene miedo al fracaso o hasta que te la das, una vez que te la diste, ya es como que ya no le tenés más miedo, ya llegaste, ya conocés lo que es eso y ahí está para mí el, por ahí los emprendedores que después por ahí son exitosos, la diferencia está en cómo capitalizar ese error y cuán rápido aprendes, porque equivocarte hace equivocar todo el tiempo, el tema es aprender de ese error y capitalizarlo en poco tiempo y no volver a equivocarte con lo mismo que hiciste antes, entonces está bueno equivocarse siempre y cuando, digamos, lo puedas capitalizar rápido, si no es como que volvés de vuelta siempre a caer en la misma, que también pasa. Es gratuita, el productor, digamos, no tiene ningún costo para nada usar todas las funcionalidades del producto y nosotros ganamos a través de publicidad de las empresas del sector agropecuario, bancos, semilleras, aseguradoras y demás, que, bueno, pautan a través de la aplicación. Y hoy una de las oportunidades que permite internet es eso, ¿no? Conectarte por ahí con un desarrollador de otro país que te cobra dos o tres veces más barato que el de acá, mismo profesional, digamos, misma tecnología. Bueno, buscando, terminamos contratando a una persona en Uruguay, en Montevideo, que hoy sigue siendo hace tres años el que desarrolla la aplicación de iPhone. Y después lo que es web, también nos utilizamos una persona de Tandil, que también es muy buena, pero siempre está como, como que al principio te conviene más hacer como laburos más de freelance, viste, contratar a contractuales, hasta que una vez que se arma el proceso más solidificado, es decir, bueno, contrato a alguien fijo y armas tu propio equipo de tecnología. Hoy nosotros tenemos 50 mil usuarios en la aplicación, en todas las aplicaciones de iPhone web y Android, y por el momento es como que no, digamos, con esta mecánica va muy bien, porque también es flexible a la hora de que se golpe la de iPhone, la tenés que cerrar, no tenés que, digamos, no tenés que despedir a nadie, es como, bueno, se terminó el trabajo contractual. Como que para mí lo más recomendable hoy es tercerizar ese desarrollo. En realidad vos subís la aplicación a Google Play o al Apple Store y automáticamente lo que hacen esas aplicaciones es ir viendo las descargas que vos tenés en los primeros días. Si ven que tenés buenas descargas, el mismo recomendador de aplicaciones de Google te las empieza a rankear arriba. En nuestro caso tuvimos suerte porque en Argentina se empezó a recomendar al toque, se empezó a descargar al toque y eso hizo que se hidralice enseguida en México, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay. O sea, empezó a como a rebotar por dos lados y de hecho hoy vos pones agro en Google y la nuestra está primera, ¿no? Pero como que es clave para generar ese rebote que tu producto sea tu propio marketing. O sea, invertir mucho en tu producto que después va a ser tu marketing. Porque si tu producto es bueno, la gente va a hablar de tu producto, va a recomendarlo y va a tener esos influencers gratis o evangelizadores que van a estar todo el tiempo hablando de tu producto sin querer. Viste que a veces decís, che, descargate, rapi, estás haciendo marketing de boca a boca. Entonces, nosotros en el agro logramos eso. De vuelta, nos costó un montón entender bien el productor, viste, cuáles son las necesidades, entenderlo bien. Pero una vez que enganchas esa tuerquita de por qué te está usando tu aplicación, seguir trabajando sobre eso, profundizar, porque esa persona va a estar todo el tiempo sin que se dé cuenta hablando de tu producto y recomendándolo. Entonces, ese es el mejor marketing que hay y Google Play y Apple Store valoran mucho eso. O sea, como que te rankean mucho más que si pagás anuncios y demás, ¿no? Te lo digo acá, o sea, que yo me cagué a palo un montón. Esto de no, te grabamos full, o sea, estuve cinco años cagándome de hambre, mal. En el medio fui a desarrollar páginas web, vendí alimentos de perro, vendí mates en... O sea, hice un montón de cosas y hoy, por ahí digamos, no ver ese cuento, viste, que de golpe ves, no, el emprendedor, que no sé qué. Hace poco salimos en La Nación y tenía miedo diciendo, che, boludo. Sí, pero, o sea, como que durante cinco o seis años, por ahí no se ven todo ese trabajo que vos hacés y por ahí es como que después sí te... Como que uno ve y se pierde en el cuento del que lanzó una app y es mentira. Es como que hay un laburo de fondo terrible de un montón de años y que te vas cagando a paro. Y lo más importante es eso, si vas a vender un producto, un servicio, lo que sea, hablar con tu cliente o con tu usuario y entenderlo. Cuanto más lo entiendas, más cerca vas a estar del producto o que te pague por la solución. Eso es a mí elemental, lo que más aprendí. ¡Gracias!